Hola, ¿qué tal? Te habla Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí a la Academia ISO. Somos la herramienta y el canal donde te explicamos de manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que las implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y a que actives esa campana de notificaciones para no perderte los contenidos que estamos generando, para resolverte las dudas y también ayudarte. Recuerda que estoy aquí para ayudarte. Bueno, seguimos con nuestra sección de ISO 9000 en 5 minutos. El día de hoy toca revisar y que te explique de una manera fácil y sencilla qué es el requisito 5.3 relacionado con los roles, las responsabilidades y autoridades en la organización con respecto a un sistema de gestión de calidad con base a la norma ISO 9000. Pues bueno, el requisito 5.3 de la norma ISO 9000 nos habla de que hay que establecer los roles y las responsabilidades y las autoridades en la organización para que básicamente al momento de asignar estos roles y responsabilidades, nosotros o la misma organización asigne para que al momento de asignarlos, pues básicamente haya una relación con el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque al momento de asignar roles y responsabilidades a alguien o a ciertos integrantes de la organización, básicamente estamos asegurando la eficacia y el logro de resultados previstos. La alta dirección recuerda, es muy importante que necesita establecer responsabilidades y autoridades específicas para los roles y asegurarse de que las personas de la organización entienden y son conscientes de sus asignaciones mediante actividades eficientes de comunicación. Ahora bien, la alta dirección te pide de que se asignen esos roles y responsabilidades para los roles pertinentes y estos roles pertinentes al momento de que se asignan las responsabilidades y autoridades de cada rol, estas responsabilidades y autoridades se tienen que comunicar y se tienen que quedar totalmente de una manera clara y comprensible para el personal que se le está asignando estos roles dentro de la organización. Ahora bien, la norma básicamente lo que busca es que tú asignes responsabilidades y autoridades ¿para qué? Pues básicamente la primera es para que alguien o un conjunto de personas se asegure de que el sistema de gestión de la organización está cumpliendo con las buenas prácticas implementadas por la norma ISO 9000 para roles específicos como auditores internos o también para los roles específicos relacionados con la revisión por la dirección. También hay que asegurarse de que alguien nos ayude y tenga esa responsabilidad y autoridad para asegurarse de que los procesos están proporcionando sus salidas previstas. Esta acción, al momento de que tú establezcas esta acción, podría asignarse a más de una persona, cada una de las cuales tendrá las responsabilidades diferentes como hacer el seguimiento de los objetivos de calidad, determinar si realmente los procesos están generando los resultados previstos o también asegurándote, también cómo te vas a asegurar de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, pues básicamente a través de las auditoras internas. También hay que asignar roles y responsabilidades para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y sobre las oportunidades de mejora que se están generando en la organización. Por eso es muy importante que tú puedas asignar la responsabilidad de una persona para coordinar la presentación de los informes de los objetivos de calidad y también, de cierta manera, informes de los procesos específicos de cómo se están llevando a cabo estos procesos en tu organización. Otra responsabilidad de autoridad que tienes que asignar es que básicamente se tiene que fomentar un enfoque al cliente. Esta responsabilidad se asigna típicamente a la persona responsable de comunicarse con todos los clientes y de asegurarse de que se resuelven todas las dudas, todas las inquietudes y todas las cuestiones que tienen los clientes que están buscando los productos y servicios que entrega la organización. Básicamente, esta otra responsabilidad de autoridad que te pide la norma ISO 9000 que tú también establezcas a quién va a ser el responsable de revisar y de mantener la integridad del sistema de gestión de calidad cuando se gestionan y se planifican cambios en la organización y cambios en el sistema de gestión de calidad. La alta dirección también debe determinar la manera en que se van a comunicar estos roles, en la manera en que se van a comunicar estas responsabilidades y autoridades pertinentes. Esto tú lo puedes hacer a través de información documentada como un organigrama, como un perfil de puesto, como las descripciones de puesto, como las instrucciones de trabajo, como los procesos dentro de los procedimientos o dentro de cualquier estructura o dentro de cualquier herramienta que forme parte de tu estructura documental, de tu sistema de gestión de calidad que estás implementando en tu organización. Pues bueno, te invitamos a que nos sigas y a que te suscribas aquí al canal de la Academia ISO para no perderte futuros contenidos. Pues bueno, esto ha sido todo en 5 minutos de ISO 9000 aquí en la Academia ISO. Hasta luego. Por cierto, activa la campana de notificaciones. Chao.